Muy buenos días a todos amigos de AzunestrenMotocross.es Hoy vamos a hablar de la serie española de motocross en concreto de la serie MX1 de la categoría MX1 Como todos sabemos, José Antonio Butrón pasa de KTM España a KTM TRT El joven chiclanero defenderá los intereses de la estructura sevillana de la estructura de camas en el Mundial Seguirá con JD Gunex, su equipo en el último año Butrón terminó sexto el año pasado, como todos sabemos en España por una grave lesión que otro andaluz que ya tiene definido su 2020 es Carlos Campano, cuarto el año pasado en España El piloto de Dos Hermanas ha firmado con Yamaha Eduardo Castro por otra temporada más Luego, aparte, seguirá siendo el brasileño Bueno, el que fuera quinto el año pasado, Sergio Castro seguirá con su propia estructura, con máquinas Kawasaki y seguramente que será un piloto a tener en cuenta Ahora hablaremos de Iker Larañaga, el actual campeón de MX2 Bueno, por la regla de los 23 años de edad, pasa a MX1 El rookie será un piloto que seguramente da mucho que hablar En el Mundial ha fichado por MGR Team Nos queda hablar de Ander Valentín y Neil Arcarons Ander Valentín, el actual campeón de España de MX1 todavía no tiene nada firmado con Usbarna España pero todo apunta a que se cerrará este contrato Por otro lado, Neil Arcarons todavía no tiene definido su futuro El tercer clasificado del año pasado Está pendiente de ver hacia dónde le lleva el 2021 Bueno, amigos, nos vemos, chao, hasta luego